Seguimos trabajando con el baúl. Quiero que vean cómo se le pegó la lámina texturizada. ¿Cómo lo van a hacer? Un pincel ancho, polvón y un poquito de agua. Ustedes llegan y le colocan a toda la pieza, a la parte que van a utilizar. Le van a colocar su polvón diluido con un poquito de agua y luego van a hacer presión para colocarle la cartulina texturizada. Aquí les voy a mostrar por qué, porque yo tengo igualito que colocar la lámina de scrapbooking. Esta lámina normalmente yo siempre les digo que la peguen así porque es muchísimo más fácil. Ahora, si tú quieres pegarla con pegante mordiente, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Entonces, fíjate, aquí yo tengo el pincel. El pincel está humedecido en agua. Y voy a tomar un poquito del pegante. Fíjense, aquí lo voy agarrando. Pegante escolar, buscando la manera que me quede todo, todo el pegante extendido sobre esa superficie. Humedezco de nuevo en agua el pincel y extiendo. Vuelvo otra vez. Cargo mi pegante. Extiendo. Ok. Vamos extendiendo. Humedezco el pincel en agua. Ok. Y así vamos preparando la superficie para pegar la lámina de coupage. Recuerden que estamos ubicados en Bogotá, en el Centro Comercial Mundo Arte en la calle 53 con 16. Y nuestro teléfono es 510 34 96. Ya venimos.